Música Continuamos en su espacio de mañana y ahora estamos en el Café Caliente con una interesante entrevista que a propósito hemos estado tratando el tema de los terrenos en San Francisco de Macorís Nos encontramos con Vicente Antigua, subdirector regional de titulación de terrenos Vamos a darle inmediatamente los buenos días, ¿cómo está Vicente? Buenos días, placer tenerlo aquí Bella dama, como decía Fran, o como dice Fran Como dice, bienvenido al programa La robamos a Fran, por la mañana, quién de mañana Él cree que él iba a estar con ella, solo con ella Interesante, y qué bueno que, porque hace día vimos una información donde la parte alta, una comunidad La diputada Milediz Núñez, usted estuvo presente Porque hay personas procurando titular Nosotros tenemos claro de que la única manera que puede una familia dar un paso hacia adelante Es cuando tenga patrimonializado su propiedad Y el título es una cuestión Pero antes, quiero que me explique Su posición regional, porque sabemos que existe un registrador de título que está en sede aquí Y otro en Nagua, otro así, de sucesivamente, pero usted tiene entonces un ámbito regional Correcto ¿De qué trata? Mira, nosotros fuimos destinados, y dante un decreto, como subdirector de la Comisión Permanente de Titulación Ok Para la región norte Entiéndase desde... ¿Santiago? No, desde Montecristi hasta Samaná La 14 provincia del norte Nosotros estamos nombrados para hacer las funciones de la titulación en esa provincia Vamos a permitir que nos pase el café caliente Porque esta es la sesión del café caliente A Felicia que nos trae un cafecito siempre Para que usted lo pueda degustar Bueno, bien bueno Gracias, gracias Pues sí, entonces Gracias Quiere decir que esto es de la Comisión Nacional de Titulación Así es No tiene la responsabilidad que tiene la registradora de títulos Porque esto se trata simplemente para el proceso de titulación, pero propiedad del Estado Hay una situación, Fran, que es bueno que... Es la explicación que... Que se entienda Sí Esta comisión fue creada única y exclusivamente para titular terrenos que sean directamente del Estado Ok Se ha entendido que por algunas invasiones se han hecho de terrenos en algunos sectores Que debe de titularse Pero el Estado, en sentido general, hasta que no adquiera los derechos de su terreno No puede ser transferido a ninguna otra persona Procede que el Estado lo compre, lo declare de utilidad pública, lo compre al propietario Y pago justo Y pago justo, exactamente Pero entonces ahí se da la situación de que si quienes entienden que son los dueños de esa propiedad No quieren vender porque hay un patrimonio, no quieren salir de sus terrenos No hay una posibilidad de que se resuelva siquiera a largo plazo, diríamos Date cuenta que por eso es que el Estado está trabajando única y exclusivamente con terrenos propios del Estado Muy buena salvedad Sí, eso es lo que queríamos saber Porque realmente no podemos ser violadores de los derechos Sí Y el que tiene un título de propiedad, nosotros no podemos violar ese derecho de propiedad Entonces en ese sentido, hasta que el Estado no entre en una negociación para adquirir su derecho No puede transferirlo a otra persona Muchos sectores que se están acercando, se han acercado a nosotros Nosotros le hemos dicho la realidad Se han explicado esto Claro, se lo hemos dicho De que en su momento, cuando el gobierno, por ejemplo, o el Estado le compre o adquiera su derecho Van a ser transferidos de manera gratuita Pero hasta ahora, hasta que no se cumpla Son intenciones Exactamente, son intenciones solamente Mire, hay una parte porque yo critiqué el hecho de que se utilizara o que se reuniera la diputada Y usted, con un sector donde sé que hay parte de terrenos privados Parte de terrenos públicos municipales Y quizá otro tipo Y quizá propiedad del país Es decir, del Estado Pero que había que explicar Lo que usted está diciendo ahora Entonces, yo tenía la razón y la preocupación Ahora bien Partiendo de la procura De la mejoría de calidad de vida De una gran mayoría de Franco Macorizano En su departamento ¿Existe identificado una proporción o una cantidad Que se pueda pensar que es viable en esos lugares? Mira, se han nombrado comisiones jurídicas y técnicas Para hacer una evaluación No solamente en San Francisco Macoré Sino a nivel nacional Porque eso no está sucediendo solamente en San Francisco No, no es Entonces, sucede Que si nosotros Adquirimos Se adquieren esos terrenos Vamos a tener que adquirir los terrenos Prácticamente en el país entero Y el Estado El Estado no tiene, creo, los recursos necesarios ¿Qué posibilidades tiene? ¿Qué posibilidades tiene? Que esos terrenos de San Francisco Macorís Se han adquirido por el Estado Bueno, la Comisión ahora mismo Estamos trabajando Para buscar una forma De cómo adquirir los derechos primero Automáticamente Automáticamente Se adquieren esos derechos de propiedad Entonces se va a hacer Una evaluación De los ocupantes De la medida y los ocupantes Exactamente Se va ahora mismo A una Una brigada técnica Que va a ser un levantamiento Para determinar El Estado jurídico De esos terrenos Es muy importante Algo que dice Vicente En relación a que el Estado No tiene los recursos Para la compra de terrenos Y que si se van a ese plano Tendría que comprar el país completo Porque entonces Las personas seguirían invadiendo Y entonces El Estado haciendo el papel De resolver esa situación Y hemos visto Que unos meses atrás Un año Dos años atrás Hubo un incremento De la invasión de terrenos En San Francisco de Macorís Vimos diferentes sectores En que fueron invadidos Me gustaría preguntarle Saliéndonos un poquito De ese plano De los que han sido invadidos Y de las personas Que sí tienen Que son propietarios De su terreno De su casa Pero que no tienen Esa titulación Que sí están dentro Del ámbito de lo legal Pero que no pueden No tienen su título Si se puede decir así ¿Qué porcentaje Entiende usted más Si tienen el dato específico Hay en San Francisco de Macorís Que no De personas que no tienen Títulos de sus casas O de sus terras Mira Yo no te puedo Cuantificar exactamente La cantidad Porque son muchos Pero Hay personas Que tienen terreno Que pueden titularlo Siempre y cuando Que su terreno No hayan adquirido Un derecho Previo Previo Por ejemplo Nosotros tenemos Aquí sectores San Martín Pueblo Nuevo Muchísimo terreno Que se pueden titular Se puede someter A un proceso De saneamiento Porque ya tú tienes Por prescripción Ya tú tienes El tiempo necesario Para solicitar Que se te adjudique En su terreno A tu favor ¿Qué tiempo sería El tiempo necesario? 20 años Que tengan 20 años En este caso Que hay políticos Que se aprovechan De esta situación Y van a esos lugares A incentivar A las masas Para darle Supuesto título Estos políticos O esta persona No tienen Algún peso De la ley Que los restringe Bueno En ese sentido Nosotros Somos Un poco Reservados En ese sentido Siempre nos gusta Decir la realidad Y explicarle A la gente La realidad Yo siento que usted Lo ha dicho Desde el principio Ya me aclaró A mí Porque a mí me preocupaba Lo mismo que Fulvio De que se utilice Como mecanismo político Esperanzar A la gente De tener Al responsable Regional De la comisión De titulación De titulación Incentivan Pero me luce Que usted hizo Esa misma explicación Donde ha estado Porque te conozco Entonces Ahora bien Pasa algo interesante Y creo que debemos De tratarlo contigo Y es lo siguiente San Francisco de Macorís Como otros municipios Yo necesito saber Si esa gente Esos políticos Lo dejan así Si no hay algún peso De la ley Que lo restringa Pero ya está restringido Porque él no puede Él dice que no puede Hacer nada Si el estado No lo adquiere No lo adquiere previo No pero el régimen No hay un régimen De consecuencias Es que está engañando Y hablando mentiras Al pueblo Y eso aquí pasa Como si Bueno ya Esa parte Esa parte Porque están incentivando Las invasiones Están irrespetando Eso tiene una consecuencia Debe de tenerla Pero la tiene o no Realmente Realmente Yo te estoy diciéndote Como parte de la comisión Lo que debe proceder Ahora Que una persona Diga unas cosas Y se las crea Esa es otra cosa Nosotros tratamos siempre De decir la verdad Y tratamos de explicarle Si En la parte De esa explicación Para ver si podemos Mi compañero y yo Poder Tener una explicación Hay una situación En San Francisco Que el ayuntamiento Es el propietario Del 80 O el 75% Porque muchos Se han perdido En subterfugio De algunos Agrimensores Y lo digo yo Así que han logrado Pasar saneamiento Y deslindar Pero son propiedad Y han tenido Un Un Contrato Un contrato de saneamiento En este Escenario La comisión Ya tiene Parte de ese levantamiento Porque el ayuntamiento Posee Un levantamiento Claro De que es Lo que Tiene Ahí la comisión No podría Si no No podría titular Bueno Puede titular En combinación Con el ayuntamiento Eso puede hacerse Ahora Hay una situación Real Francis Un terreno Para ser propiedad De alguien Debe tener La posesión Y debe tener Por lo menos El título Si No tiene la posesión Y no tiene el título Realmente Usted Es que la está Poseyendo en ese momento Si tiene más de 20 años Tiene el derecho Según la ley De solicitarle Que se la adjudique En su nombre En su terreno Aquí Como tú dices Hay muchos terrenos Que Que a veces Quizás por ignorancia De la persona Van y solicitan Hacen una declaración jurada Para ir al ayuntamiento Municipal Y Le pasan Ese terreno Al ayuntamiento Si le están cediendo Un derecho De ellos Al ayuntamiento Pero la ley Lo faculta a ellos Para solicitar Que se la adjudique A su nombre Ese terreno Porque tienen Más de 20 años Y tienen la posesión Nosotros Donde yo vivo El solar Dice claramente El título Propiedad Del municipio De San Francisco De Macorín Porque ya está Adjudicado El ayuntamiento Para yo adquirir Un derecho de eso Tendría que ser Un proceso De compra De compra Entonces Yo puedo adquirir Ese derecho Pero ese terreno Es del municipio De San Francisco De Macorín Y aunque la mejora Sea mía El terreno Sigue siendo Del municipio Ustedes son socios Somos socios Nosotros De hecho Cuando tratábamos El tema A principio de semana Inicio de semana Sí Inicio de semana De hecho Hubo una señora Que nos llamó Con una situación Y me gustaría Escuchar su parecer Porque ella nos preguntaba A nosotros Cuál era el procedimiento Que ella debía de seguir Porque está desesperada Ella alquiló Su espacio Como un negocio Un local Fue específicamente En las Guaranas Me parece Y ella no tiene título De su local Pues el señor En conjunto con el abogado El señor que alquila Dice que él no le va a pagar Y que a él no lo saca Ni el diablo de ahí Porque la señora No tiene título Entonces La señora está desesperada Porque no le han dado respuesta En los tribunales Como ciudadano Una persona que Se le presenta En estas situaciones Y usted como representante De esa comisión ¿Qué asesoría Podríamos darle Desde este espacio A través de usted? Mira Las comisiones En ese caso No tienen prácticamente Sí Pero me imagino Que puede conocer Yo como agrimenzo Podría decirte algo Pero yo de esa manera particular No como comisión Pero es muy preocupante La situación Por eso quisimos ver Que usted no podría decir Mira Yo entiendo Que después que Si tú quieres Si a ti te reina Rentan un local Se supone que El que te lo rentó Es el que tiene El derecho de eso Pero el hecho De rentarme a mí Un local Yo no puedo hacerme Dueño Dueño de ese local Entiendo yo Esa es mi opinión particular Nosotros como comisión Solamente estamos facultados Para titular terreno Y no de que un terreno Un solar Nosotros Tiene que ser Un proyecto Un conjunto De terreno Que Que abarque Una gran cantidad No de que No de que No de que Dejame titular Unas parcelitas De fulano de tal O fulano de tal Sino en conjunto Todo lo que Lo que Lo que abarque Esa zona Que sea del estado Hay una preocupación Vicente Aquí tenemos Muchos sectores Vistel Valle La parte alta De San Francisco Malporí Que esperanza Podrían tener Esa persona Para poder Obtener un título Mira Por ejemplo En Vistel Valle Fundamentalmente Allá hay unas personas Que dicen Tener su título De propiedad Que unas personas Dicen el soldo El mocano Y algo así Hasta ahora Cuando yo entiendo Ellos tienen Un título de propiedad Que sea legal O sea ilegal Eso habría que investigarlo Pero tienen un derecho Según Según los registros Una Y hasta que Uno no adquiere Ese derecho No hay posibilidad Ya se lo está yendo El tiempo Pero entonces En conclusión ¿Cómo se hace Desde esa comisión La titulación Cuando a una persona Se le es tan difícil Tiene que Emplear A un Agrimensor Ya gracias a Dios No se está judicializando Pero La parte técnica Luego ir al registro De título Luego que le den El título Y que la comisión O el estado Entrega De forma directa Que se yo Cuántos títulos Eso es una gestión Paralela A la ley Y a los ciudadanos Que se supone Que deben darnos El mismo trato No porque Tú sabes que se ha creado Una ventanilla Esprete Para eso Para esos fines Cuando tú Haces un procedimiento De hacer un deslinde O un saneamiento De un terreno Pues tú tienes que cumplir Con una serie De requisitos Que establecen Tanto la dirección Regional De mensura Que sea un saneamiento Ustedes tienen que pasar Por una audiencia Y una serie De procedimientos Pero el estado Como les dije Solamente está titulando Terreno Propiamente del estado Y para eso Se han creado Ventanillas Para agilizar Ese procedimiento Y Los beneficiarios De eso No tienen que pagar Un solo centavo Para eso Porque Hay brigadas técnicas Y jurídicas Que se encargan De hacer El procedimiento Completo Y entregarle Pero cuando se hace De manera particular Como decía Francis Si Ya hay un costo Para el ciudadano Bueno Yo de manera particular Como agrimensor Para hacer un deslinde Yo cobro Yo particularmente Cobro más de Sesenta o setenta mil pesos Hay que esperar Entonces que la comisión Intervenga Si Porque ya son particulares Es un terreno Que tienen un derecho Y nosotros Podemos hacerlo Ahora cuando sea Un terreno del estado Ya Como te dije Ya Eh Eh El estado Entonces que recomendar A muchas personas Que están ocupando Terreno Para solicitar Eh A ustedes A la comisión Primero Nosotros tenemos que hacer Una investigación Profunda Del estatus Jurídico De esos terrenos Si Si entendemos Que esos terrenos Son del estado Si No hay ningún inconveniente Ustedes se encargan De hacerle todo De todo Si le entregan Su título de propiedad De manera gratuita Siempre y cuando Que el terreno Sea del estado Generalmente Son del estado O son Eh De personas Eh Particular Cuando se Invaden los terrenos Generalmente Generalmente Lo hacen de las dos formas De las dos Porque hay terrenos Que son invadidos Que tienen sus derechos Si Y ahí se frena Y ahí se frena Si bueno Pues queremos agradecer Vicente Antigua Subdirector Regional de Eh Titulación de terrenos Gracias por las informaciones A nuestros Televivientes Y a nosotros Por supuesto Estamos siempre Para servirles Muchas gracias Vamos a una breve pausa Y continuamos En su programa De mañana No se despeguen No se despeguen No se despeguen